Hola, soy Amapola y soy miembro del colectivo de Arte y Letras Sin Fronteras y esta tarde quiero enviar un saludo y un abrazo muy grande a todos los participantes del festival Yulcuikat Canto al Corazón por estar conmemorando un evento más a la vida y a nuestra madre tierra. Compartiré un par de poemas para ustedes Ayotzinapa Cuaderno con ceniza de letras Escarpan en mi espalda Cuarenta y tres tumbas vacías También La Manigua La Manigua añora el rocío de su madrugada La Manigua salta a la muralla de piedra La Manigua se pierde con el canto y el vuelo La Manigua se abraza con la fuerza del ciclón La Manigua suspira por el verde ausente La Ciguanaba En la Humedad de la Madrugada Acaricia los recuerdos de tu marido Bañas la amargura de tus pechos Ebulles carcajadas nocturnas Bajo el almendro del río Los niños te observan Comprenden tu tristeza El amanecer te ahuyenta Entre las piedras Aguarda tu regreso El cadejo Un halo rojo se prende En la rendija del rancho De mi sueño perdido Muchas gracias